Pero lo que sí decimos, que no va a haber felicidad en la niñez y en la juventud, inclusión, pleno empleo, si no participa el pueblo, si no participan las comunidades de cada uno de los lugares donde habitamos, para garantizar que es posible y necesario construir otras alternativas al no se puede. Y en eso estamos convocados a pensar y este encuentro nacional es para pensar, es para actualizarnos cómo estamos, para dónde vamos en la agenda de niñez y juventud y si vamos a pensar en estos dos días, vamos a difundir y hacer conocer lo que pensamos. Lo vamos a hacer conocer y por eso es tan importante el acompañamiento internacional que tenemos, porque tenemos a parte de compañeros del Paraguay que están luchando contra la narcopolítica, contra el fascismo, contra los aparatos represivos que todavía quedan de la dictadura de Trüener, que están acá para pensar con nosotros, como los compañeros de No a la Baja de Uruguay que nos vienen a acompañar con su triunfo de que se puede, también están los compañeros de Bolivia, están los compañeros de Perú y entre todos tenemos que dejar un mensaje de que sí se puede pensar otro planeta, otro modelo de producción y consumo y obviamente que podemos construir felicidad para nuestros niños y para nuestros jóvenes, si no podemos, dediquémonos a hacer otra cosa, porque el convite que estamos haciendo en este encuentro y en el marco de estos 10 años del foro es que nosotros simplemente somos un cauce, no podemos hacernos cargo de que podemos transformar una sociedad en 10 años, porque imagínense que de 1919 a 2004 pasó Perón, pasó Evita, pasaron las principales experiencias revolucionarias, estar cerca del socialismo y el patrolando estaba vivito y coleando, fue en el 2004 cuando pudimos construir un gran acuerdo que yo aplaudo, reivindico, porque nosotros fuimos capaces de construir acuerdos en el 2004 y este encuentro convoca a construir acuerdos para el tiempo que nos toca gravitar en este tiempo, que todos los tiempos siempre fueron difíciles, no hubo ningún tiempo fácil y es por eso que este foro con los derechos de la niñez acepta que hay dos culturas vigentes en la Argentina, una que se ubica en la estigmatización de los jóvenes, en el encierro de los jóvenes y otra que se ubica en la promoción y la protección de derechos que expresa este foro y todos los que van a participar y están participando en este encuentro nacional y la propuesta que queremos hacerles desde este foro humilde, pero que ha sostenido esta experiencia como una iniciativa política, no como una organización. Nosotros respetamos que cada uno acumule como quiera, como pueda, pero que los temas importantes de los argentinos y de las argentinas tengamos capacidad para encontrarnos, para ponerle freno lo que hay que ponerle freno y para hacer conocer nuestras propuestas, para convertirla en legislación con un presupuesto justo y no llegar tarde con los derechos. Nosotros no queremos llegar tarde cuando la niña ya fue violada y cuando el niño ya fue matado. Nosotros queremos que se evite la vulneración de derechos y eso no es un pedido, eso es una lucha permanente de todos los días en el territorio, organizándonos, encontrándonos con esta diversidad y pudiendo decir cómo damos el próximo paso y cómo encontramos la próxima colina. Así se construye, así construimos nosotros estos 10 años y en estos dos días vamos a pensar qué queremos que pase en los próximos 10 años.